hola qué tal mi nombre es texamora y este vídeo va a ser un poco especial porque va a ser como una recopilación de todos mis high life o mejor momento que me han pasado en todos los vídeos como decir son las mejores partidas y cosas así y como hasta comenzar esto es antiguo hace tiempo lo había grabado y no sé si lo utilicé en un vídeo esto como decir este vídeo aquí esta parte pero espero que disfruten el vídeo y los dejo con él muchas gracias por todo el apoyo y seguiré subiendo vídeos más seguidos adiós i just want to know why every time i come around motherfuckers think it's funny looking at me up and down i don't really know you you don't really know the crew stop back and likes funny not shit you're gonna do look at you crew not harm motherfuckers don't know that the kid had bar check i d flow police him a down you always like it funny to police come around you got a new car but you leasing it now i got a big dog on a leash i'm releasing him now you know police did a pound i'm a beast and a hound look who loud we ain't keeping it down but we slowing it down she got crew love cuz she holding us down ho holding us down got young ins pouring out they holsters now not shopping to hold us it now what all of our main all this is honor gucci and prada spending a lot don't weed and anything i need i'm trying to smoke but not a fiend i'm not a jacket to the lean so fuck her that from with a gene don't make me start another scene i grab your mother make a scream and stab your brother leave the scene won't even see the car fleeing top to your white whip it stay clean oh always on the scene winning like charlie sheen oh they trying to take my green but they can't they not see low can't see through me but i see through them tense so dark can't peek through the vents we'll leap through your fence and i'm rolling with a motherfucking click that's tighter than annis's friends and it depends how i'm feeling today i'll pick up a bar then i'm slamming away can we debate that i may be the best i'm a hushinators up like putting babies to ramps i hustle around these fakes so they baby they stress my weed so strong that it may be just flex lately i got my haters depressed and i leave them impressed but they loving it though only thing i don't do is show love to a hoe no love for the foes no love to the feds shout out group chat man i fuck all my friends keep my circle small no bugs in my bad man i'm fucked in the head when i'm rapping and shit i'm cracking abroad i'm slapping a bitch i'm a masculine kid an immaculate wish i'm immature a little bit but i don't really give a shit i give a lot i take a bit i roll it up i take a hit i'm giving out these odds like damn what giving out these odds like damn yeah your boy how you tell off the zans yeah your haters vote just like fans um y'all don't get it though i keep my circle small something tighter than a cherry yo get it through your head i don't give a fuck you dead son don't step to me or swear to god that you gonna be my next son stop coming at my next son i swear that you're my stepson never put me in a list with anyone that's step one don't step to me that's step two step three when you coming at me don't forget your whole crew we got banana clips that's whole food extender mags no playboy no hustle around me don't fake boy now all i get is paper so what can you even say boy i come and i'm ripping up tracks spitting these facts and it's so fast they said i'm a rass while i just rap matter of fact i might just brag and tell you about all the bitches i bag and tell you about all the bitches i had and every bitch bagged in the back with a pack oh that's your chick that's why you're so sad like oh hit it yeah yeah hit it yeah gente nada más les quería decir que este momento es especial por algo vean vean cuanta vida me dejan vean 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 cuantos de ese sujeto ahí me capeo vean ahí me salvé de un montón de balas que él me quiso tirar y vean como me salto aquí aquí salto y vean ahí no puedo lograr saltar para arriba pero salto otra vez aquí y algunas balas me pegaron a mí y me salvé por eso es especial un poco ese momento como decir es un poco épico por eso nada más era eso y los dejo con el vídeo adiós y 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 ¡Gracias! 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 ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Víctor! ¡Acá caí! ¿Dónde eras, Víctor? ¡Aca caí! Corre, corre Ahí lo tenemos, cae, cae Suelo Suelo, suelo Victor, ven, lo está curando Victor, rápido Victor, Victor Victor No me quiero ir, no me quiero ir, señor Por favor, no me quiero ir No me quiero ir, no me quiero ir ¡Mata! Oye, tranquilo, viejo ¡Mátalo, mátalo, tón! Güey, soy mi rata ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Ya, güey, ya me vas a matar ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!